Minuto de noticias. Reunión con Xi Jinping. Alberto Fernández anunció que China, una vez más, atendió nuestros reclamos y amplió el uso del swap en 6.500 millones de dólares. Sergio Massa y Leandro Santoro cierran la campaña porteña de Unión por la Patria en el Luna Park. Patricia Bullrich realiza cierres de campaña en La Matanza, Venado Tuerto y Río Cuarto, y Javier Milley en el Movistar Arena. Comienza a regir desde hoy la nueva ley de alquileres. El Senado trata en comisión el proyecto sobre la devolución del IVA. Regreso seguro continúan los puentes aéreos entre Tel Aviv y Roma para evacuar argentinos de Israel. Biden llegó a Tel Aviv y avaló la versión israelí sobre el ataque a un hospital en Gaza. Copa de la Liga platense recibe a estudiantes e independientes, será local ante Barracas. Messi derribó un nuevo récord y se convirtió en el goleador histórico de las eliminatorias con 31 conquistas. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.